Motivo. Se encuentra asustado, tembloroso, no entiende el por qué fue agredido brutalmente por una persona que no respetó su orientación sexual. Y de la nada un tipo se nos acercó y nos empezó a insultar, me dijo insultos, discriminadores, yo salí a increparlo y el tipo vino sobre mí y me puso algo en la cara y se fue corriendo y me ha asegurado prácticamente. Enrique Liu tiene un severo corte en el rostro y golpes en la cabeza y el cuerpo. Para que las secuelas de la agresión desaparezcan, él necesitará de una cirugía plástica reconstructiva. Por esta razón pide sanciones para su agresor. Y ahora yo tengo miedo porque yo trabajo en atención al público y prácticamente me ha hecho un agujero en el rostro. Tengo miedo si me va a tomar represalias contra mí. No solo Enrique fue agredido por Juan Carlos Marchena y Paraguirre, su amigo Roberto Silva también recibió un golpe en el rostro. Pasa una persona X y de la nada se acerca y nos mira y me mete un puñete acá en el pómulo. Sí, me mete un puñete en el pómulo. Entonces yo me quedo así como que fue y él obviamente reacciona porque lo que pasa con mi amigo es donde a él lo agarra y le mete un tajo en la cara y lo abre. Los dos amigos caminaban por Miraflores luego de salir de una discoteca donde celebraron San Valentín. Es ahí donde se cruzan con este presunto homofóbico. Homofóbico fue en el cruce de José González con Larco, justo frente a este conocido fast food, donde sin ningún motivo Juan Carlos Marchena y Paraguirre golpeó salvajemente a Enrique Liu y su acompañante. Marchena y Paraguirre luego de la agresión huyó del lugar. Él fue retenido por el patrullaje integrado de la Municipalidad de Miraflores y llevado a la comisaría del distrito. Lo curioso es que pese a la denuncia y la gravedad de los hechos en esta dependencia policial, poco o nada hicieron por la víctima. Este es un video grabado por uno de los amigos de Enrique Liu, donde se puede apreciar el poco interés que tomaron los efectivos en el caso. Fuimos a la casa del presunto agresor, pero sus familiares no dieron razón de su paradero. Es más, desconocían lo ocurrido. Al cierre de este informe, la familia de Enrique Liu acudió a la Defensoría del Pueblo para que puedan atender su caso. Según les informaron, la comisaría de Miraflores incurrió en cinco faltas administrativas al no proceder correctamente con la denuncia de la víctima de agresión.